La primera vez que venimos a tocar al País Vasco, me acuerdo que el público comenzó a decir y yo no entendía nada, pensaba que decían vete ya. Vemos mal que estaba Juan para aclararme el asunto. Juan para aclararme el asunto. Juan para aclararme el asunto. Amar por amar y volver a llorar lo más cierto y profundo del alma. Y sin ti no soy nada los días que pasan. Las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Porque yo sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, sin ti no soportar. Si siento tan rara, las noches de vuelva se vuelven a amar. No río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión y al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Y no daría yo por ver tu mirada, por ser como siempre los dos, mientras todo cambia. Por ser como siempre los días que no dicen nada. Porque yo sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alma, mi alma, mi cuerpo, mi boca No sirve nada, que no valía yo, por tener tu mirada No sé como siempre los dos, mientras no cambian No sirve nada, que no valía yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!